¡Darma, chaval! ¡Hala! ¿Es la iniciativa d'arma? ¿De verdad? ¡Es los, chaval! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Vamos, Rufo, a por ellos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una llave inglesa, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Te cago en tu puta, eh! ¡Te cago en todo, tío! ¡Te cago en todo! ¡Te cago en Frank! ¿Dónde estáis? Vale, ¿estáis en el búnker entonces? ¿Y veis dónde estoy yo, flipáis? ¿Pero por qué no vienes aquí, Frank? Porque no sé dónde está el mentido, tío, me he perdido ¡Ja, ja, ja, ja! Estás esperando a Frank, tío ¡Willy Fredo! Ahora voy a por Franker ¡No me pillaréis nunca, tío! ¡Nunca, nunca, nunca, tío! ¡Madre mía! ¿Pero por qué se me ha hecho en el búnker, tío? ¡Ya lo sé! ¿Habéis visto este sitio, Luzo? ¡Ah, esto es la trampilla! ¿Dónde está el búnker, tío? ¿Qué es la trampilla? A ver, Luzo ¿Qué? Eh, había que tocar los números ¡Mira, ahí están los números! ¡Qué grande, Lost! Vale, 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 vale Pero Frank no está aquí todavía, o sea que... ¡Voy, voy, voy de camino, tío! Mira, aquí encierran... ¡Oh, oh! ¡Qué aluzo, divirtiéndose con el mapa, ¿sabes? Creo que estoy... Vale, no, no es aquí, no es aquí Aquí encierran a Ben Y lo dejan encerrado Tú haz más spoiler, ¿no? Pero, a ver, que si tú... ¿Hasta qué temporada has visto? Pero si yo lo digo por la gente Mira, 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 mira ¡Ja, ja, ja! ¡Usa mosca de mierda, joder! Vale Ya estamos ¡Wii! ¡Eh! ¡Ya está, Luzo! ¡Cómo me ha dado! ¡Me cago en la derecha! ¡Había una entrada por arriba! ¡Ja, ja, ja! Vale, así este cubo, así este cubo Vale, en fin, vale, no, tengo que salir el cubo, evidentemente No he parecido en agua ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué he hecho? ¡Ha salido una luz! ¡La luz! ¡De Luzu Vlogs! ¡Oh! ¿Qué me he quedado pillado? Ha salido una luz rarísima, tío Vale, vale, creo que puedo ser Esto No, 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 mejor ¿Qué puede ser, Vegetta? ¿Qué puede ser? ¿Puedo ser aquí? Eh... Estoy dentro, ¿eh? También Vale, yo también Estoy dentro Eh... ¡Está demasiado! Eh, ¿qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, guay! ¡Sí, guay! ¡No! ¡Bueno, mal! ¡Bueno, mal! ¡Qué tal, chaval! ¡Lluvia cae fuertemente sobre mí! ¡Ay, ya, 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 ya! Están haciendo la fotosíntesis ahí, además ¡Me estoy enamorando! Rufo, ¿tú qué opinas de esto? me he hecho mucho daño muchas sabes yo creo que el desafío debería ser simplemente llegar hasta el búnker y va a empezar dentro has empezado dentro en serio voy a empezar dentro ok tengo la táctica se llama la técnica se llama el momento más duro de mi vida duro duro como mi piruló mi piruleta hombre vale solo puedo decir que está se está cerca de la posición en la cual probablemente estemos situados tanto luz como yo es una probabilidad dentro de las posibilidades que tiro del tomado no 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 puedo acabar así las del sofá esto está Artistax enamorando señor willing aparecen las que quicker id a para atrás serio te lo juro porque es eso debajo del mapa había como una luz donde estoy tío estoy en el búnker que vibra todo lo que pasa que no lo habéis dado el botón tenéis que agarrar el botón el botón Luzu el botón en el ordenador mira el número está en rojo qué pasa? se va a acabar el mundo dale 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 ¿que es esto? ¿que es esto? dale 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 no puede ser tío